Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Valeria Cormana y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre morfología y embriología del sistema renal en esta nuestra primera tutoría de alias renal. Empezaremos hablando entonces sobre anatomía del riñón, anatomía de las vías urinarias, histología y finalmente embriología porque tiene una gran correlación clínica. Bueno, nos acercamos a la anatomía, quiero que empecemos desde lo más macroscópico, desde lo que uno creería que es de Domins, para acercarnos a la minucia más adelante sin ningún problema. Recordar entonces que nuestro sistema urinario tiene nuestros riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra, y que cuando nos acercamos a revisar el riñón, este está compuesto básicamente y a grandes rasgos de una cápsula renal que lo rodea totalmente, después nos encontramos con una división muy importante que va a ser aquí, entre la corteza y la médula, que es corteza y médula. En la médula nos encontramos además con estas que van a ser nuestras pirámides renales. Después estas van a desembocar entonces en la pelvis renal y finalmente en los ureteres. Con esta información clara, entonces ahora sí acerchémonos de manera clara a la anatomía per se. Hablando de los riñones, estos son órganos retroperitoneales, recordar que estos son varios, y por eso les pongo aquí en la imagen el peritoneo como estaría cubriéndonos entonces nuestros riñones. Les voy a lanzar distintas preguntas a lo largo de la grabación y las que ustedes ponen la grabación y las intenten responder. La primera pregunta es ¿cuáles son el resto de los órganos retroperitoneales con los que nosotros contamos? ¿Ya? Entonces espero que les hayan respondido y vamos a ver la respuesta. Pues la respuesta está básicamente en un ánimo técnico que les traigo el día de hoy que se llama SADPOKERS. O sea, estas iniciales que les estoy señalando. Para poder entonces entenderlo y para memorizárselo de una manera más fácil hay que entender cómo funciona el peritoneo y el retroperitoneo, pero aquí básicamente se las quiero señalar para que las tengan a la mano. Los riñones y las suprarrenales entonces serán retroperitonales. La aorta y nuestra vena cava inferior también serán retroperitonales. Nuestro duodeno que aquí lo estamos señalando. Nuestro páncreas por supuesto. Nuestros ureteres que los vamos a mencionar más adelante durante la grabación. El color, nuestros riñones, los protagonistas del día de hoy y el recto que lo encontraríamos en el esófago y el recto que los encontraríamos en otros niveles distintos a esta imagen que les traje en esta ocasión. La siguiente pregunta sería entonces, ¿los riñones están ubicados a nivel de qué en nuestro cuerpo? La respuesta en este caso sería que están ubicados entre T12 y L3. Y cualquiera pudiese decir que este es un gap muy grande para la distribución de nuestros riñones, ¿no? T12 y L3, ¿por qué tan grandes? Pues precisamente porque nuestros riñones están uno y el otro ubicados a un nivel distinto gracias a la presencia de nuestro hígado. Y en ese orden de ideas quiero que paren un segundo e intenten responder esta pregunta y es, ¿qué les están señalando en la imagen? Ya con eso, claro, entonces podemos pasar a decir que lo que nos están señalando en la imagen es nuestro riñón izquierdo, ¿cierto? Porque nuestro riñón derecho no lo estamos visualizando y es precisamente porque está con la presencia de nuestro hígado. Gracias a la presencia del hígado, nuestro riñón derecho se encuentra un poco más inferior y en ciertos cortes que podemos observar en la clínica, no logramos ver nuestros dos riñones al tiempo. Eso era lo que quería que encontráramos en el primer. Ahora vamos a hablar un poco sobre las relaciones anatómicas que tienen nuestros riñones. Iniciaremos hablando con nuestro riñón derecho. Les traje la descripción para que ustedes la estudien después en casa con la presentación, pero vamos a verlo un poco más dinámico con un video para que quede más claro. Bueno, entonces cuando nos encontramos frente a la anatomía del riñón, vamos a analizar primero que efectivamente se va a encontrar entre T12 y L3 aproximadamente. Segundo, nos vamos a encontrar con que sus relaciones anatómicas hacia superior y anterior van a ser el hígado y en su polio inferior hacia anterior se va a encontrar con la flexura cólica derecha. Ahora bien, si queremos observar hacia medial nos vamos a encontrar con el hígado renal que ya vamos a estudiar bien esa parte. Y si vamos a revisar su parte lateral, tenemos que estudiar sus relaciones anatómicas. Por un lado se va a encontrar con el diafragma hacia el lateral, como lo observamos acá, se va a encontrar con el diafragma. Además, se va a encontrar hacia posterior con el cuadrado lumbar y si nos vamos más lateral va a ser cubierto por el músculo transverso del abdomen. Listo. Bueno, es información clara, entonces vamos a estudiar las relaciones izquierdas que son parecidas. Aquí solo quiero hacer un paréntesis de nuestro riñón derecho y es que anterior a nuestro riñón encontramos no solo el hígado, sino el espacio entre el hígado y nuestro riñón que nosotros llamamos el saco de Morrison. Este es de reavance clínica porque es un espacio en el que se pueden acumular ciertas sustancias patológicas para que cuando lo escuchen alguna vez, bueno, estén perdidos o desalineados con el concepto. Ahora el riñón izquierdo. Vamos a observar que hacia anterior, superior y medial se va a encontrar con el estómago. Y hacia más anterior, medial, se va a encontrar con el cuerpo o la cola del páncreas, como estamos observando en la imagen. Bien. Ahora, hacia lateral, también nos vamos a encontrar con otro órgano muy importante que va a ser el vaso. Listo. Y cuando nos vamos hacia inferior, nos vamos a encontrar también con la flexura cólica izquierda, en contraposición al derecho que se encontraba con la flexura cólica derecha. Listo. Muy bien. Entonces, ya con eso claro, con las relaciones claras, nos vamos a dirigir entonces a unas minucias un poco más grandes, como ven, de macrónica. Especificando un poco más sobre la pared posterior de los riñones, nos encontramos entonces que lo más cercano a ellos a ese posterior será el diafragma. Después se encontrarán con el músculo psoas mayor, que lo estamos señalando aquí en esta imagen. Después se encontrarán con el cuadrado lumbar, que lo estamos señalando aquí en la imagen. Y posteriormente nos encontraremos con el músculo transverso del abdomen, que lo estamos señalando acá. De relevancia, también se va a encontrar hacia posterior, por si hay algún tipo de lesión, lo tengas en mente, con el nervio iliohipogástrico y con el nervio ilioinguinal. Listo. Aquí les dejo esta imagen por si lo quieren repasar o hacer flashcards con esta información. Y ahora vamos a continuar hablando sobre la estructura del riñón, cómo se encuentra rodeado. Yo creo que muchos hemos escuchado que en teoría los riñones están flotando y que por eso no deberían saltar mucho las personas cuando son chiquitas o que cuando los bebés son chiquitos no deberían saltar con ellos. Es un mito urbano porque en teoría los riñones están flotando, pero en realidad están rodeados de unas fases que permiten estar protegido y que van a reaccionar ante ciertas patologías, como van a ser las infecciones de vías urinarias superiores, dígase una piel o nefritis. Entonces empecemos hablando sobre estas cápsulas o este recubrimiento de fases que tiene nuestro riñón. Inicialmente entonces nos encontramos con la cápsula fibrosa del riñón que fue la que mencioné al inicio de la presentación. Posteriormente nos vamos a encontrar con la cápsula adiposa que va a ser una grasa perirrenal que se puede inflamar y posteriormente nos vamos a encontrar entonces con las láminas anteriores y posteriores de la fascia renal que son todas estas. Estas protegen a nuestro riñón, le dan un recubrimiento y les mencionaba ante una infección van a reaccionar. Bueno, nosotros cuando hacemos puño percusión, que fue la pregunta que les subí a Instagram, nos encontramos con inflamación de estas cápsulas y por eso se produce el dolor. Esta era la respuesta a la pregunta, se hace un golpe fuerte seco en el punto costo vertebral porque si yo hago más de un golpe pierde sensibilidad del ejercicio de puño percusión. Tiene que ser fuerte y seco para que la onda y la fuerza llegue hasta la cápsula que es lo que yo estoy intentando. Y debe ser en el punto costo vertebral porque como estábamos viendo, entre T12 y L3 se van a encontrar mis riñones. Las otras eran incorrectas porque no se ve golpear varias veces a pesar de que la altura sí es hacia la salida del nervio doceavo o hacia nuestro punto doceavo intercostal. Y sí refleja irritación de la cápsula renal y perirrenal, ¿listo? Tanto de la cápsula renal como de lo perirrenal. Por eso esa era nuestra respuesta correcta y nuestra dinámica de inter. La siguiente pregunta que quiero que pausen el video e intenten responder es cómo se llama esta maniobra y en qué consiste. Esta es la maniobra de bullón. Es otra maniobra con la que nosotros contamos en la escenología para intentar evaluar nuestros riñones. Que la verdad no se practica mucho porque no suele ser muy sensible ni muy específica porque es difícil. En una persona que sea obesa o que simplemente tenga una gran cantidad de tejido adiposo en esta parte, pues no va a ser fácil de realizar. Básicamente vamos a poner una mano hacia posterior entre T12 y L3 en el paciente y otra en la parte inferior de la reja costal intentando palpar su riñón. Y esperando una respuesta dolorosa, debe ser el caso en que yo tenga ya sea una infección de vías urinarias o encontrar alguna normalidad como en la enfermedad renal poliquística donde se suele usar más esta maniobra porque se suele poder palpar los quistes renales. Lo que yo intento en esta maniobra va a ser un baloteo para poder encontrar mi riñón y encontrar las anormalidades anatómicas, en este caso quistes, que podría encontrar. Muy bien. Ahora hablando un poco sobre la irrigación de nuestros riñones, nos vamos a encontrar con que la irrigación viene partiendo desde nuestra aorta abdominal que se va a alfurcar y va a dar sus ramas que van a ser las arterias renales. Entonces, aquí una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las ramas de nuestra aorta abdominal y a qué nivel sale nuestra arteria renal? Pues bien, aquí les dejo la imagen para que estudiemos cada parte de nuestra aorta abdominal, sus ramas laterales y sus ramas anteriores y entonces entender que la arteria renal va a salir a nivel de L1, L2 a ambos lados, hacia el lateral y allí es donde las encontraremos. Posteriormente, las arterias renales se van a bifurcar y se van a dividir hacia arterias segmentarias, entrando por el hilo renal de cada uno de los riñones. Aquí importante, la arteria renal derecha va a discurrir o transcurrir posterior a la vena cava inferior. Pon esto en mente, otro ejercicio. A continuación, quiero que me señalen o que nos cuenten o piensen en su casa cuál es el siguiente vaso. La aorta abdominal, nuestra vena cava inferior, nódulo linfático o músculos solos. Muy bien, la respuesta en este caso entonces era la aorta abdominal. Si ustedes observan, nos damos cuenta que aquí está un vaso pasando hacia posterior de nuestra vena cava inferior y pues entendemos entonces la relación anatómica que les estaba mostrando acá. Nuestro riñón derecho tiene la llegada de la arteria renal derecha por detrás de nuestra vena cava inferior. Si esto es mi hígado, esta es mi parte derecha del cuerpo, aquí está mi riñón derecho, aquí está mi vena cava inferior, aquí está mi aorta, que en efecto está más lejos de mi riñón derecho que mi riñón izquierdo. ¿Listo? Y ahora hablemos entonces de ese drenaje de nuestros riñones. Los riñones entonces van a devolverse por el mismo recorrido. Nuestras venas renales están derecha e izquierda y llegan entonces a la vena cava inferior. ¿Qué pasa? Nuestras venas renales van a tener tributajes. Específicamente solo la vena renal izquierda tiene tributajes. Van a ser la vena frénica inferior izquierda, nuestra vena suprarrenal izquierda y la vena gonadal izquierda. Esto es de gran relevancia clínica, quiero que lo piensen, porque les traigo un caso. Resulta que ustedes se enfrentan a el caso de un personaje de la película To The Bone de Netflix, les recomiendo mucho que se la vean, que se llama Luke. En esta película básicamente estamos tratando con personas que tienen distintos trastornos de la alimentación, de la conducta alimentaria, y en este caso Luke era un bailarín que estaba, pues, sufría de anorexia desde hace algún tiempo y ha tenido una pérdida severa de peso a lo largo de su vida, y específicamente durante su proceso de anorexia. Luke llega a su consultorio con la siguiente presentación clínica. En maturía, dolor en flanco izquierdo y un varicocele izquierdo. ¿Qué creen? ¿Qué le pasó a Luke? Pausenlo, piénsenlo y resuelvamos el caso. A Luke le pasó a lo que nosotros conocemos como el síndrome de cascanoes, eso de Knut-Fucker syndrome, donde básicamente lo que sucede es que, en este caso por una pérdida de grasa visceral en el caso de Luke, nuestra vena gonadal izquierda se ve espichada, entre comillas, nuestra vena renal izquierda, perdón, se ve espichada, entre comillas, entre nuestra aorta y nuestra arteria mesentérica superior. Esto lo que hace es que se comprima la vena renal, y al comprimirse se van a comprimir, digamos que en forma retrógrada, todos sus sitios de drenaje. Entre ellos, por supuesto, la vena gonadal izquierda, llegando a su presentación de un varicocele, ¿por qué se le llama Knut-Crocker syndrome? Básicamente porque imagínense que tienen una nuez, y las pichan su aorta y su mesentérica superior, y se rompen. Ese Knut-Crocker, esa almendra o nuez que ustedes tienen, vendría siendo su vena renal izquierda. Y en eso consiste, para que lo tengan en el radar, cuando les llegue un paciente con esa presentación. Ahora, hagamos un check-in de conocimiento, paren el video, revisen que puedan responder cada uno de estos flyers, y ya les pongo las respuestas. Muy bien, estas son nuestras respuestas, es importante que conozcamos bien nuestra anatomía en este aspecto, para poder, digamos que hacer un abordaje lógico de nuestra fisiología, nuestra biología, nuestra anatomía, incluso histología. Aquí les quiero comentar algo importante de relevancia, para que también nos ubiquemos con nuevos imágenes. Primero, un poco sobre la estructura macroscópica del riñón. Una vez más lo que les contaba, nosotros contamos con una cápsula fibrosa que rodea nuestro riñón, juega quizá ese mismo papel de una pleura, o de un pericardio, o de una cerosa, básicamente. Después nos encontramos entonces con que tenemos un polo superior, un borde lateral, un borde medial, y ese borde medial finalmente va a tener el hilo renal. El hilo renal es donde básicamente van a entrar las estructuras vasculares, y las distintas estructuras de nuestro riñón entran y salen de él. Cuando nos encontramos con esto, es importante recordar que siempre que yo vea este tipo de imágenes, la circulación, llámese vena y arteria, van a estar anteriores a la pelvis renal o al uretero. ¿Listo? Es decir, de anterior a posterior, yo me voy vena, arteria, pelvis. ¿Listo? Para que nunca se nos olvide, porque si nosotros vemos una imagen en algún momento, donde se nos pone un riñón y no sabemos si está anterior o posterior a la imagen, debo poder reconocer si mi arteria y mi vena están anteriores o posteriores para poder decir esto está anterior o está posterior. ¿Listo? Y a la derecha simplemente les pongo la imagen de un lactante, del mundo de un lactante, para recordar que nuestros riñones inicialmente son lobulados y se fusionan. Y esos lóbulos van a ser las unidades funcionales de nuestro riñón. ¿Listo? Y una pequeña anécdota, o si alguna vez lo han hecho, cuando uno va a patología con distintas muestras, una vez fui a patología y vi un feto que estábamos revisando y cuando llegamos al riñón y en efecto se ve así, se ve el ovulado, pues porque aún no se ha fusionado. Para recordarles, tengo una mnemotecnia el día de hoy, para recordar esta información clave y es básicamente que imaginen que las arterias, la arteria y la vena renal son el puente sobre la pelvis renal que carga el agua, o sea, la orina. ¿Listo? Entonces se lo pueden imaginar de este modo, como que va la sangre por el puente y por abajo va el agua que va a ser el riñón. ¿Listo? Así se lo pueden como que memorizar y recordar loco así. Muy bien, ahora revisemos entonces un poco otras componentes más importantes, un poco más específicos y más minuciosos de nuestro riñón. Entonces nosotros contamos con nuestra cápsula fibrosa que les mencionaba como una cerosa, contamos con nuestra corteza renal que cuando se infiltra hacia la médula, se convertirá en nuestras columnas renales o también le dicen la columna de verte. ¿Listo? En nuestra médula entonces nos encontramos con las médulas renales donde vamos a terminar dándole cabida a nuestra pelvis renal, no sin antes pasar por nuestros cálices, ¿listo? Las pirámides entonces terminan en el cáliz y imaginen si ustedes literal un cáliz como el cáliz de sus lenguas de timacina o algo así, así terminamos. Y con esto entonces vamos a desembocar finalmente a la pelvis renal, la unión de aproximadamente 3 a 4 cálices nos van a dar la pelvis renal. Entonces continuando les traigo otro caso clínico, este caso clínico es porque el semestre pasado rotando con una compañera por la cardio, en anestesia, ella nos contó que ella sufre de urolitiasis, que le da un dolor tipo cólico durísimo, severo, súbito, en este caso fue en flanco derecho, ¿listo? Entonces, pues en efecto esta presentación clínica es muy suggestiva de un orolitiasis. Y les quería preguntar a ustedes, ¿dónde creen analizando el recorrido de nuestros ureteres? ¿Qué es más probable que se aloje el cálculo una vez está saliendo del riñón? Entonces, aquí es importante recordar que nosotros decimos que ya estamos en nuestros ureteres cuando nuestra pelvis disminuye su diámetro de 6 a 7 milímetros, ¿listo? Cuando sucede eso nosotros ya podemos decir que nos encontramos en nuestros ureteres. Nuestros ureteres tienen un recorrido anatómico que vamos a revisar una vez más con unas imágenes para que sea más fácil. En nuestro caso clínico debemos entender un poco el recorrido de la orina a través de los riñones y los ureteres. La orina sale entonces primero desde la unión que nosotros conocemos como pielocalicial, desde los cálices renales hasta la pelvis renal y después va a bajar de la pelvis renal a los ureteres. La unión entre la pelvis y los ureteres la llamamos la unión pielobureteral. De allí tendrá un recorrido totalmente retroperitoneal y se irá anterior al músculo soas mayor. Después se encontrará con la pelvis y entrará a través de ella justo en el punto en que la arteria ilíaca común se va a bifurcar. Después tendrá un recorrido posterior en el que llegará a la vejiga urinaria por posterior. Con estos reparos anatómicos encontramos entonces los tres puntos de estrechamiento de los ureteres. Número uno, la unión pielo-ureteral. Número dos, la entrada a la pelvis justo en el punto en el que se bifurca la arteria ilíaca común. Y número tres, justo cuando van a entrar a la vejiga urinaria. Perfecto, entonces con esa información ya podríamos responder a la pregunta del caso y es donde a mi compañera probablemente se le localizó pues esta piedrita, digámoslo así, en lenguaje común, en sus vías urinarias. ¿Listo? Con eso entonces concluimos un poco el recorrido de nuestros ureteres y vamos a hablar nada más sobre una división que ellos tienen. Una división que se divide en tres. Los ureteres tienen una parte que es abdominal, otra que es pélvica y otra que es intramural. La abdominal finaliza en su entrada a la pelvis que como mencionamos sucede cuando se bifurca la arteria ilíaca común. Después la pélvica se termina cuando entramos a nuestra vejiga, en la unión vesico-ureteral que se vuelve intramural. Esas son las tres partes de nuestras dos ureteres, ¿listo? Y aquí está la respuesta de los tres puntos donde podría alojarse en nuestro caso clínico la patología o la razón de ser de la patología de mi compañera. Esto se los pongo porque es importante porque suele ser pregunta y se menciona en clase. ¿Listo? Hasta ahí llevamos nuestro tracto urinario superior. ¿Por qué? Pues porque ya cubrimos lo que es tanto ureteres como riñones. Cuando empezamos a hablar de vejiga y uretra, pasamos a hablar del tracto urinario inferior. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de nuestro tracto urinario inferior, hablando de nuestra vejiga y hablando sobre el trígono vesical. Este trígono vesical es importante, básicamente es donde nos encontramos con el orificio ureteral y con la llegada de nuestros ureteres plumando lo que nosotros podríamos decir un triángulo y nosotros lo llamamos entonces el trígono vesical. Tiene como característica que es una parte muy poco móvil, es la menos móvil de la vejiga, está en contacto en los hombres con la próstata y en las mujeres con la vagina y ya está. ¿Listo? Eso es lo que es importante que recuerden. Ahora, en esta imagen les estoy señalando este que es el ligamento umbilical medio. Quiero que por favor me cuenten este es el remanente de qué y por qué podría llegar a presentarse esto que es que un niño le salga orina por el ombligo. ¿Listo? Vayan a intentar absorberlo y ahora que ya lo han pensado pues este básicamente es el remanente del ligamento umbilical o el huraco donde básicamente se comunicaba nuestra vejiga con nuestro ombligo hacia pues lo que venía siendo nuestro cordón umbilical. Este se debe cerrar porque si no se nos presenta esta patología que se llama huraco persistente donde por el ombligo los pacientes tienen orina. Listo, muy bien. Ahora, acercándonos entonces a la vejiga es importante recordar su irrigación. La vejiga va a estar irrigada principalmente por sus ramas de la ilíaca interna. ¿Qué pasa? Cambia si me acerco a un hombre o si me acerco a una mujer. La vejiga en los hombres va a estar alimentada por la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior que son ramas de la rama ilíaca interna en su rama anterior. Es decir, aorta. Aorta se viven ilíacas. Las ilíacas se viven externas e internas. La ilíaca interna después tiene una rama anterior y posterior. La rama anterior tiene la superior vesical y la vesical inferior que alimentan a la vejiga. ¿Qué pasa? En las mujeres está este tronco anterior de la rama de la ilíaca interna. También va a tener la arteria uterina que la arteria uterina en ciertos casos también nos va a dar las ramas vesicales. Eso es lo único que cambia. ¿Listo? Ahora, hablando sobre la inervación de la vejiga, nos encontramos con que, básicamente, y quiero que lo respondan. Primero, tiene la inervación del simpático y del parasimpático. ¿Qué hace el simpático sobre la vejiga y qué hace el parasimpático sobre la vejiga y sobre nuestro sistema urinal? Entonces, nosotros tenemos que el sistema simpático viaja y llega por nuestros nervios hipogástricos y nuestro parasimpático viaja y llega por nuestros nervios esplácnicos que salen a nivel de S2 y S4 en esas divisiones. ¿Listo? Que es importante. Nuestro simpático va a actuar sobre nuestro espínter interno de la uretra, tanto el simpático como el parasimpático, y sobre el detrusor, que es el músculo de la vejiga. El simpático quiere intentar hacer lo siguiente, relajar el detrusor. Si el detrusor se relaja, no se comprime, es como una bomba, si no se comprime, entonces no sale la orina, y yo cuando estoy en ese momento en el que me van a robar o algo por el estilo, no me quiero orinar, no tengo tiempo para eso. Por eso, el simpático, que es el de PIDERFLY RESPONSE, yo lo que quiero hacer es relajar mi vejiga, y eso es lo que hace el simpático sobre el detrusor. Relajar el detrusor, ¿listo? Y va a hacer una constricción sobre el espínter interno de la uretra. El parasimpático, por el contrario, lo que va a hacer es, va a hacer una constricción sobre mi detrusor y va a relajar el espínter interno de la uretra, porque básicamente es su cometido. Entonces, sé que durante su taller de anatomía ya revisaron medicamentos como la tansilucina, pero hoy les quería hablar sobre la utilidad clínica de esta información con otro medicamento que se llama el Miraver-Gron. Esto en el contexto de los pacientes o las pacientes que les llegan con incontinencia urinaria de tipo urgencia. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, el Miraver-Gron nos va a ayudar a actuar sobre los, nuestros receptores beta 2, específicamente nuestro receptor beta 3, causando relajación del músculo detrusor. Si el detrusor se relaja, no voy a estar haciendo constricción, intentando orinar, sino que se va a relajar, y así no voy a tener, digamos, que esa incontinencia urinaria urgencia. Esa es la utilidad clínica de este segmento que les voy a compartir. Ahora hablemos entonces un poco sobre la uretra y quiero que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los segmentos de la uretra en los hombres? Los hombres tienen tres segmentos en su uretra. La prostática, la membranosa y las conjosas. Las conjosas se dividen en la vulvar, la peniana y la glandular. Esta es pregunta típica y es fácil de olvidar. Entonces, yo me inventé esta neumotécnica que creo que les va a servir mucho. Y es PROMES trabajar. PROMES, PRO de prostática, M de membranosa, ES de esconjosa, y TRA de uretra para que no se confunda con ureteres porque a mí me pasaba que yo me confundía que confundía los ureteres con la uretra. Entonces, básicamente, esas son sus porciones. La prostática, la membranosa y las conjosas. Y aquí las tengo señaladas. Entonces, tenemos la porción de nuestra uretra prostática que básicamente es la que discurre a través o en la mitad de la próstata. Después tenemos la porción membranosa que es como su porción intermedia que se encuentra a su lado, el espínter externo de la uretra. Después nos encontramos entonces con la porción esponjosa. ¿Listo? La porción esponjosa, como hemos mencionado, se puede dividir en distintas partes. En este caso, en la imagen estamos señalando su porción bulbosa. Básicamente, después nos encontramos con su porción péndula. Y esta porción en total se llama esponjosa por el cuerpo esponjoso del péndulo. Eso es básicamente lo que les quería mostrar. Ahora, cuando nos acercamos a la próstata, es importante, siempre le preguntan, saberse sus partes y saber la relevancia clínica de cada una de ellas. Por eso les quiero preguntar a continuación, paren la presentación y digan cuál es el nombre de cada una de las porciones de la próstata. Entonces, la próstata tiene las siguientes porciones. La cápsula de la próstata, una zona anterior, una zona de transición que está rodeando la uretra, una zona periureteral, que vendría siendo específicamente esta, una zona central y una zona periférica. La pregunta siempre suele ser ¿cuál de las zonas de la próstata es donde hay más cáncer o adenocarcinoma de próstata? Básicamente, para responderle, hay que entender que en la zona periférica es donde hay más tejido glandular, próstata, ¿listo? Y ahí es donde se hace. Les traje otra mnemotecnia porque también es muy fácil olvidar que justo en la zona periférica de la próstata es cuando es donde hay más cáncer de próstata. Entonces, la mnemotecnia es en la periferia está el cangrejo. En la periferia, periferia de zona periférica y cangrejo de cáncer, del signo cáncer zodiacal. Ahí sí lo pueden recordar. Y de cáncer, que básicamente inicia igual. Entonces, en la periferia está el cangrejo. Y la siguiente es saber en qué parte sucede de manera más común la hiperplasia prostática benigna. Está básicamente basada en la zona de transición y para recordar eso, entonces vamos a utilizar la siguiente nejotecnia y es vengo a transición. Imagínense que ustedes son un niño chiquito y van a ir a transición. Entonces, vengo a transición. Lo puse así súper feo, el vengo, para que lo recuerden muy bien, vengo de benigna, ¿listo? Hiperplasia prostática benigna. A transición, es la zona de transición, ¿listo? Entonces, si ustedes les preguntan en qué parte o en qué zona de la próstata más se hace cáncer, ah, listo. La mnemotecnia, a la periferia está el cangrejo, ¿listo? Cáncer, cangrejo, a la periferia. Y después me preguntan en qué parte es la hiperplasia prostática benigna más común. Ah, vengo a transición, ¿listo? Básicamente, esa es como la mnemotecnia, para que lo recuerden. Eso era lo que les tenía para contar el día de hoy sobre morfología, anatomía específicamente, y más adelante en una siguiente sección vamos a revisar entonces histología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!